Gigi se ha robado el corazón de todo el mundo Daniel Radcliffe actor que interpretó a Harry Potter en la saga cinematográfica del mismo nombre, mandó un emotivo mensaje a Gigi, la niña mexicana diagnosticada con cáncer terminal. Cabe señalar que el sueño de la menor es conocer en persona a Daniel Radcliffe, por lo que su familia y amigos han buscado a mexicanos reconocidos en el extranjero como Eugenio Derbez, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón para lograr la petición de Gigi. La historia de Gigi de acuerdo con Milenio, Gisela Fomperosa, mejor conocida como Gigi, fue diagnosticada con cáncer en 2017 en Cuernavaca, por su avanzado estado, fue trasladada al Hospital Centro Médico Siglo XXI de la Ciudad de México. Sin embargo, en estos momentos se busca que Gigi, sea trasladada al Hospital Youth Children's Research en Estados Unidos, para ser atendida, ya que según el Twitter de la usuaria arroba Balutmore, la menor se encuentra en fase terminal. De la misma manera, hacen un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, para que lo más pronto posible se autorice en el IMSS el traslado de Gigi a Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!